Música Un violento accidente de tránsito ocurrió entre una motocicleta y un taxi a la altura de kilómetro 49 de la carretera entre San Rafael del Sur y el balneario de Mazachapa con el resultado de una dama seriamente lesionada que viajaba como acompañante del motociclista Vengo en la recta yo, vengo para Mazachapa, viene y me pega el golpe por detrás y me cruza y me trae de atrás, me cruza y ahí ya no pude La accidentada fue trasladada al centro de salud de San Rafael del Sur ¿Y la motocicleta resultó lesionada bastante? Sí, está lesionada ¿Qué presentaba? Un golpe aquí en el tobillo y un golpecito aquí en el El taxista se negó dar su versión del accidente que dejó serios daños materiales en ambos vehículos ¿Usted da la relación del accidente? No ¿Qué opinas sobre lo que él dijo? ¿No le iba aventajando y yo? No La policía de tránsito de San Rafael del Sur se presentó a realizar las investigaciones y levantar el croquis para determinar las responsabilidades de este accidente de tránsito En acción 10, Eric Hurtado Urbina Cuando un ciudadano comete algún delito relevante, en donde quiera que éste se encuentre y a pesar del tiempo, siempre el largo brazo de la justicia los alcanzará Tal es el caso del joven Alexander Solís de 24 años de edad, quien estaba circulado por la Policía Nacional tras cometer el delito de asesinato, quien al momento del hecho se había dado a la fuga Capturamos en el sector de Caño Luis al sujeto Alexander Ernesto Solís de 24 años de edad Este ciudadano estaba circulado y siendo procesado por el delito de asesinato en contra del señor Jairo Crocha Aragón El asesinato que realizó este joven se registró el pasado 5 de noviembre del año 2015 en la comunidad del kilómetro 20, jurisdicción del municipio del Castillo Tiempo que desde entonces hasta el día de hoy, este sujeto había logrado escapar de la justicia Pero será en las próximas horas que enfrente las acusaciones del Ministerio Público sobre el crimen que se le imputa El ciudadano que hoy obsesó, pues quiso huir, pero ellos le dispararon y lo asesinaron Entonces ya el capturado o detenido está la orden, la autoridad competente para que con el proceso que le corresponde enfrentar Siendo Río San Juan una zona fronteriza, usualmente las personas que cometen algún delito grave deciden escapar hacia el vecino país de Costa Rica Pero en función de esto, la Policía Nacional trabaja también de manera coordinada con el OIJ de Costa Rica Institución policial de este país para dar captura a estos sujetos Pedro Olivas, Acción 10